¿Qué es la cadena nacional? Estoy dispuesto a sacarle la plata al que sea con tal de seguirles pagando a ustedes. Esto tuvo como corolario una disparada del Merval de casi el 7%, trepadas de los bonos que ya francamente más que duplican su valor desde diciembre hasta acá. Un festival de ganancias que llevó incluso al riesgo país a un nuevo mínimo y cotizaciones de todos los activos argentinos en el exterior que también fueron al alza. Mi ley en un momento dio detalles de ese ajuste y se jactó de lo siguiente. Este milagro económico que ha sido lograr superar el financiero trimestral luego de casi 20 años, habiendo recibido la herencia que recibimos, responde a diferencia de lo que suelen afirmar los que quieren el fracaso de este gobierno, en enorme medida a lo que durante la campaña llamamos motosierra y no, como dicen algunos, a la licuación del gasto público, método que históricamente se ha utilizado en nuestro país. De los cinco puntos del déficit del tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte del gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades. ¿Escuchaste lo que dijo al final, no? Que el grueso del ajuste se hizo sobre los métodos que utilizaba la política para comprar voluntades. Bueno, todos los números que da antes son mentira, son abiertamente falopa. Yo te lo paso a pesos porque me parece que es bastante más gráfico, bastante más fácil de entender. El recorte total, a guita de hoy, efectuado sobre el presupuesto nacional, es de unos 8.3 billones de pesos. De esos 8.3 billones de pesos, el recorte a los jubilados, el robo a los jubilados, representa casi 3 billones. Como consecuencia de esto, las jubilaciones ya cayeron por debajo del nivel mísero de la década del 90. La década en la cual Norma Pla iba y le gritaba a los policías, vengan y marchen con nosotros porque algún día van a ser jubilados también y van a recibir esta miseria. Repito, 3 de los 8.3 billones de pesos que recortó Milley, este milagro del que se jactó ayer, implican la devaluación de los haberes jubilatorios que, en el caso de los que cobran la mínima, es del 25% en 4 meses. El doble que el ajustazo de Bullrich en 2001, como Ministra de Trabajo, y que para los que cobran más que la mínima, es del 40% en este mismo lapso. En segundo lugar, el ajuste se debe a que frenaron todas las obras públicas. Dijo en otro tramito el presidente que, ya no los voy a aburrir con citas porque, bueno, las vienen escuchando toda la mañana. Dijo en otro tramito que la obra pública, a la que también definió como un curro, como las universidades, la van a hacer ahora los privados y que eso también va a generar ahorro. Bueno, la verdad es que no hay ni un marco normativo para que la hagan los privados. No la está haciendo nadie la obra pública y esto generó ya 80.000 despidos en las contratistas. Es 1.8 billones lo que ahorró el gobierno, dejando incluso estas obras necesarias para la ciudadanía, en algunos casos a punto de concluirse. En algunos casos hay provincias que quieren poner la guita para terminarlas, pero no pueden por razones administrativas. En tercer lugar, el ajustazo se apoya en el endeudamiento con empresas energéticas. Esto es simplemente no haber pagado la factura de luz y de gas. Son unos 800.000 millones de pesos en el primer trimestre que, en realidad, no son un ahorro. Son simplemente un endeudamiento forzoso porque esas empresas le van a pagar en algún momento esto. Y ya se habla de un bono en dólares para justamente compensar a esas, sobre todo, petroleras que tomaron medio a regañadientes esta deuda del gobierno. Por otra parte, el guadañazo recayó sobre los salarios públicos. Los estatales están laburando gratis un día por semana. ¿Cómo? Sí, están laburando gratis un día por semana porque les recortaron 20% del sueldo en términos reales. Entonces, si vos laburabas 5 días y ahora ganás un 20% menos y laburás lo mismo, bueno, está yendo un día gratis. Así se ahorraron otros 600.000 millones de dólares. Por supuesto que el ajuste sobre las universidades está dentro de ese milagro que destacó anoche mi ley. Porque el ajuste, si mirás la partida que garantiza el funcionamiento de todas las universidades nacionales, es del 72%. Y eso que dicen que mejoraron el 70% es solamente sobre un rubro, es el 70%, sí, aumentaron el 70%. Un rubro que representa el 3% del presupuesto total para el funcionamiento de la educación superior. Hoy las universidades, de la partida destinada a las universidades, el 85% va a sueldos de docentes y no docentes. Lo que incrementaron en un 70% es un cachito del otro 15%. Para darte una idea de hasta qué punto mienten todo el tiempo porque esto ha sido el caballito de batalla de Manuel Adorni, el vocero por ejemplo, diciendo no hay por qué marchar. Ya está, ya les resolvimos el problema. Bueno, en economía hay una rama que estudia lo distributivo, que estudia los efectos distributivos de las medidas, que es la economía política. Cuando uno habla de la economía política de una determinada medida, se refiere a quién beneficia y a quién perjudica. Quién festeja y quién patalea. Bueno, hoy vamos a asistir en un rato, ya estamos asistiendo porque ya están llenos los trenes, los subtes, los colectivos, ya están llenas las avenidas en los lugares más alejados de gente que está yendo a marchar. Vamos a asistir a una marcha multitudinaria por la educación pública. Ahí tenés a quién patalea, docentes, no docentes, estudiantes, científicos, todos los que ven el cartel de no hay plata por todos lados. Del otro lado tenés a quién festeja. Los que festejan son los dueños de bonos y acciones que ya habían sido beneficiados por Sergio Massa el año pasado con un festival de emisión que incluyó bonos duales, de esos que si hay mucha inflación te pagan la inflación, si hay mucha devaluación te pagan lo que sube el dólar, pero que ahora recibieron una masa de dinero impresionante como consecuencia justamente de la motosierra y la licuadora sobre todos los demás. Es muy nítida la economía política de estos meses de Milley y la economía política de un guadaneazo que amenaza algo tan estructurante para la Argentina como la educación pública mientras les llena las cajas fuertes de dólares a los acreedores e inversores financieros. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich en Radio con Voz.